Ok, hay un par de preguntas aquí interesantes, voy a... Bueno, del Salvador nos hacen una con respecto al milenio, cuál será el género que vamos a tener y cómo será la reproducción de la humanidad. Pero antes, saliéndonos del tema, Emiro Scandel de Colombia dice, ¿Cómo debemos entender la salvación? ¿Se pierde sí o no después de ser bautizados? Es importante que tomes nota de lo que te voy a decir, esto es muy importante. Pon en una hoja la palabra salvación, con tres líneas que se derivan la palabra salvación. La salvación cubre las tres etapas del ser humano. Cuando hablamos de que una persona fue salvada, estamos hablando de tres etapas. La salvación en primer lugar. En la primera línea, ponle, fuimos salvados ya de la condenación del pecado. Esto es lo que se llama la justificación. El cristiano que recibe a Cristo, la muerte de Cristo, le perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Romanos capítulo 6. Nosotros, mediante el bautismo del Espíritu Santo, cuando nos coloca el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en ese momento, dice la Biblia, que cuando Cristo fue enterrado, tú fuiste enterrado con Él, y yo también. Esto es asombroso. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo estábamos en la cruz, morimos con Él en la cruz. Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Y cuando Cristo resucita, resucitamos con Él. Efesios capítulo 2. Estamos ya sentados, posicionalmente, en el reino de Dios. Ya no nos considera Dios, reinando de arriba con Él. Pero abajo, experimentalmente, tenemos que cumplir, para demostrar realmente, que nuestra posición es real. Entonces, la primera parte de la salvación, es la justificación. Romanos 5.1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, ya no estamos en pleito con Dios. Dios no nos considera enemigos. Fuimos salvados, ¿verdad? De la condenación eterna. Número 2. La santificación. La segunda línea. La santificación. Estamos siendo salvados, estamos siendo salvados, del poder del pecado. Porque aunque ya morimos al pecado, dice 1 Juan, que el que diga que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces, ¿qué es un cristiano? Una persona que está en un proceso, de luchar con una fuerza, que tenemos dentro, que se llama el pecado, a través del poder del Espíritu Santo. Eso es la santificación. Es progresiva. Y número 3, la tercera línea, es la glorificación. Seremos salvos. Efesios 1, 13 y 14. Cuando resucitemos, se nos dio una garantía, las arras del Espíritu, que nos garantizan, que vamos a resucitar, conjuntamente con Jesucristo, como lo hizo hace dos mil años. Esta es la glorificación, que será el tiempo, de nuestra resurrección. En toda la salvación, fuimos salvados, del poder del pecado, del control del pecado, de la condenación del pecado. Estamos siendo salvados, del control del pecado, y seremos salvados, de la presencia del pecado, hasta la glorificación. Hasta que resucitemos, el pecado actuará, dentro de nosotros. Entonces, por eso la salvación, no se puede perder. Porque si la salvación, se pudiera perder, en primer lugar, no nos la ganamos. Si no nos la ganamos, ¿cómo la vamos a perder? Número dos, Dios no nos da una salvación temporal. El que cría en mí, le doy la vida, vida, ¿qué dice? Eterna. O sea, la vida que nos imparte Jesús, es eterna. Ya entramos, ya estamos los cristianos, viviendo en otra dimensión, por eso ya no somos del mundo. Ya pertenecemos a otra dimensión, completamente diferente, que es la eternidad. Ya estamos en la eternidad, los cristianos. Entonces, no es una vida temporal. Pues, te doy la vida, ¿verdad? No dijo eterna, te doy una vida temporal. Si te portas bien, al final, te la voy a mantener. Y si te portas mal, pues, entonces, te puedes perder esa vida que te estoy dando. Por el amor de Dios, eso no dice la Biblia. La vida eterna es algo que ya forma parte de nosotros. Y si alguna persona dice que es cristiana, y vive completamente como vivía antes, pues, pasa lo que al perro, ¿verdad? Que huele a su vómito, y la puerca lavada a lavarse en el lodo, como dice Segunda de Pedro, capítulo 2, de los falsos profetas. Entonces, es, podemos seguir con esto, ¿verdad? Por siempre, pero la salvación no se puede perder porque es eterna, es vida eterna. El que tiene la vida tiene al hijo, el que no tiene al hijo no tiene la vida eterna. Bueno, muy interesante aquí, bueno, con respecto a lo que dijo la salvación, Sandra Gloria Rodríguez Duarte, de México. Dice, si la salvación no se pierde, ¿por qué en la Biblia dice que va a decirles a algunos que no los conocí, a pesar de que ellos echaban fuera demonios en el nombre de Cristo? Claro, esto lo encontramos en Mateo, capítulo 7, ¿verdad? Y precisamente es otra afirmación más de que una persona no se conoce por los dones, sino por el fruto. Porque dicen, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto es del Espíritu, no es de nosotros. El que produce el fruto entre nosotros es nuestra comunión con Dios. Si permanecéis en mí, Juan 15, y yo en vosotros, produciréis fruto. Entonces, el fruto que pedimos, amor, gozo, paz, es un fruto que el Espíritu produce. Entonces, una persona puede hablar en lenguas y no es cristiana. Una persona puede hacer milagros y no es cristiana. Vemos en ahí la cantidad de los brujos en el tiempo, en Éxodo 7, en tiempo de Moisés, que convirtieron las varas, los brujos, del faraón en serpientes. Fue un milagro tremendo y no eran cristianos. Entonces, no es por los milagros ni tampoco por los dones por los que un cristiano es reconocido. Por eso dice Jesucristo en Mateo capítulo 7 que acaban ahorita de mencionar, versículo 21, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, el que actúa, el que vive de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, profetizamos en tu nombre, hay falsos profetas por todos lados, falsos apóstoles por todos lados, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y le declararé nunca los conocí. Dice Pablo a Timoteo, conoce Dios a los que son suyos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no oyen la voz del extraño. Por eso no se puede perder la salvación. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!